Música Y ahora Chávez, Ricardo con el centro, el balón que pasa, termina impactando, que golazo GOOOOOOOL Del Atlético de San Luis Que fantástica jugada que fueron tejiendo Que fueron llevando de un lado para el otro Y al final, el Atlético de San Luis con el gol Eiti Antí 5G, innovación con propósito Termina siendo este gol Este tipo de jugadas y él así es como percibe Y atención, ataca San Luis y pueden ser dos ¡Leo! ¡Qué golazo! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Del Atlético de San Luis! Gol Eiti Antí 5G, innovación con propósito Con la vaselina aplicando Aplicando un sombrerito elegante Intentando, se mueve Monreal Atención con los rayos, Damián Batallini Por el otro costado también La busca de Angelo Araoz Y Heriberto Jurado Prepara, apunta El disparo de Jurado Hay un desvío ¡El remate de cabeza! ¡Gol! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Del Necaza! Gol de los rayos Gol Eiti Antí 5G, innovación con propósito Se juntaron los canteranos Le pegó a Heriberto Jurado Hay un desfío González precisamente Nacido allá en ese estado La pelota aquí El disparo Gol 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 Del San Luis Se durmió el Necaxa Y lo aprovecha el conjunto Potosí Chino Gol AT&T Gol AT&T 5G Innovación Ataca Necaxa Lo van intentando Ricardo Monreal Hace la bicicleta Monreal Ahí llega línea de fondo Monreal Se le acaba el campo Toca para atrás La pelota no abandona El disparo y el gol Gol Del Necaxa Gol AT&T 5G Innovación Con propósito Ángelo Araos El chileno Pone el 2 a 3 En una pelota Que Ricardo Monreal Peleó hasta la raya El de Zacatecas Tenía por qué Se lesionaron justamente Tanto Joao Rojas Como Luván Vergara En los últimos meses Vega con el tiro Vega con el tiro ¡Gol! ¡Gol! Y siempre decimos que tiene que aparecer Alexis Vega ¿Cuántas veces no lo hemos visto partiendo de la banda izquierda Hacia el centro? Para encontrar esta pegada Y después le acompaña la fortuna Porque cuando se mete precisamente para encontrar el espacio Viene y la quiere colocar pegadita al poste Y hay un ligero desvío me parece por parte de Héctor Moreno Que a pesar de ese desvío Creo que no Está muy fuerte Siempre su cuenta pendiente O su área de mejora Ha sido la parte mental Mi George Hay que decirlo ¿No? Temas extracancha Y demás Que siempre me armaron un poco su rendimiento Aquí está Dueñas Filtrando la pelota El toro Mete servicio Segundo palo El remate ¡Gol! ¡De Bravos! Aparece cerrando la pinza Alan Medina Y simplemente le empuja Gol AT&T 5G Innovación con propósito Buena llegada de Bravos Le dieron el tiempo y el espacio A Jesús Dueñas Que mide a su compañero El toro Fernández Le mete un gran servicio al espacio El toro levanta la cara Y aparece el centro A segundo palo Donde llega solo y su alma Alan Medina Simplemente Para empujar la pelota Y dejar sin posibilidad Guardameta a Sebastián Sosa Gol por México Gol por la educación Que beneficia con 5 becas de excelencia académica Jóvenes universitarios Gracias Perdóneme ustedes Gol por la salud Fútbol que beneficia con 10 estudios Con graduación precisa Y lentes a niños de escuelas públicas De educación básica Gracias a la GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN Emanuel Tito Villa Bravo de Juárez Le está pegando a Pumas 1 por 0 Gran pase de dueñas Al espacio para el toro Fernández Que ya lo mencionó Y me parece que No es la vía por el centro del campo Hay que explotar las bandas Ya los decía Jorge Pero centraliza mucho Sobre todo Salvio Aquí la posibilidad del servicio ¡Gol! 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 ¡Gol de los Pumas! Eduardo Salvio finalmente la encuentra Gol AT&T 5G Innovación con propósito En la jugada tal vez menos prevista Eduardo Salvio manda el disparo Que entre las piernas del arquero Alfredo Talavera Para conseguir el gol del empate Lo había intentado el Pumas Universitario Y finalmente lo está consiguiendo En esta recta final del partido Este es un gol por México Gol por la educación Que beneficia con 5 becas de excelencia académica A jóvenes universitarios Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDEN Y decía Decíamos que había que explotar las bandas Me parece que ni la toca Talavera ¿No? Pasa limpita entre medio de las piernas Mira Pero Salvio Decía Jorge Salvio Hace unos minutitos atrás Había hecho un gran movimiento En el cual había quedado solo Para encontrar lo del prete Por el centro del área En esta opta por el remate Posibilidad De aventajar al local Juan Ignacio Dineno Vamos a ver La guerra de nervios Más atrás todo el mundo Dice Oscar Macías Atención Con el experimentadísimo Alfredo Talavera Esta la visión exacta Atrás del arquero Dineno Que no voltea A verle los ojos Dineno Con el disparo ¡Gol! Con las uñas Entrando así La pelota Por el 2 a 1 A favor de la universidad Gol AT&T 5G Innovación con propósito A nada estuvo de fallar La pena máxima Pero pega justamente En el lugar Que tenía que Estrellarse el esférico Para recorrer toda la portería Y meterse del lado contrario Para darle la ventaja No aún la victoria A Pumas de la universidad Este es un gol por México Gol por reeducación Que beneficia Con 5 becas De excelencia académica A jóvenes universitarios Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN Parecía que Lo conocía perfectamente Como bien lo mencionaba Jorge Talavera Dineno Porque va sobre el poste Que elige El atacante universitario Te quiero preguntar Jorge Talavera le tira el manotazo No le pone las manos Para rechazar Le tira como El puñetazo Para Exactamente Como para desviarlo Lejos de la portería Yo no sé si eso le juega En contra Y por eso el balón No termina saliendo El remate Dineno Llevaba Aquí viene Gorriarán para hacer El cobro de tiro de esquina Lo decide hacer En corto Con Quiñones Le deja la pelota Gorriarán Saca el centro El remate Gol 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 AT&T 5G Innovación Con propósito Funciona La táctica Fija Porque esa jugada Se entrena Esa jugada Se practica Tiene varias cartas Bajo la manga Y este es un gol Por México Un gol Por la educación Que beneficia Con 5 becas De excelencia académica Jóvenes universitarios Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN De Gorriarán Para Diego Reyes La pelota Está en la red Y ya está ganando El equipo de Tigres 1 por 0 La izquierda Aquí está Aquí está el equipo Felino Con Quiñones Quiñones Metiendo el balón Al área Remate Aquí dentro De Guignac Gol De los Tigres AT&T Innovación Con propósito Gol Por México Por la educación Que beneficia Con 5 becas De excelencia académica A jóvenes universitarios Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN Gol de Guignac Para el 2 a 0 De los Tigres Funciona El ingreso Del diente López Se combina muy bien En esa jugada Con Luis Quiñones Y la definición Impecable de Guignac Pero más que el gol Me gusta la celebración Haciéndose como viejito Mensaje para el piojo Mensaje para todos Los haters Para todos Los que tienen años Retirando al francés Del fútbol mexicano Gol de Guignac Llega el 2 a 0 Para Tigres Wow Que remate de Guignac Es letal en el área Jean-Pierre No le puedes poner Un bombón de esos A Guignac Y pensar que no va a terminar En gol Porque es un futbolista Que más allá De cualquier circunstancia Pues Perfectamente André Pierre Guignac Se muestra Guignac recibe la pelota Arranca Quiñones En el eje del ataque Ahora Guignac se mete Al corredor del área Centro atrás Quiñones de zurda Para adentro Y gol De los Tigres Gol AT&T 5G Innovación Con propósito Gol de los Tigres Quiñones Toño Nelly Pone esto ya 3 a 0 Si La gran jugada De Guignac Que espera Conduce Y da el pase Para que simplemente La firme Muy parecido Al que hizo Guignac En cuanto al ángulo De definición Gol por México Gol por la educación Que beneficia Con 5 becas De excelencia académica A jóvenes universitarios Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y tú Llega el gol que mata El gol que aniquila el partido Diego Coca desde el banquillo Leyó muy bien Volvió muy bien la sangre Vio a su rival maltrecho Supo que era momento de atacar Hizo un cambio ofensivo Ataca en el momento preciso Inteligente Veterano arquero De la máquina Que tanto dice Bueno pues está En su cábala Lisandro Apunta Dispara ¡Gol! Gol de Tijuana Solo se pone al frente Se tiró al mismo lado JJ Corona Pero Lisandro Abre el marcador Eduardo de la corre La verdad Entró y está bien Bien tirada Porque entró Para mí se me hizo Muy atajable Este pene aquí Muy atajable Creo que Jesús Corona Adivina completamente Pero va Pensando en la media altura Ella cuando quiso bajar Porque llegó completamente Mira Está eso por abajo ¿No? Sí Creo que él esperaba Más arriba Por eso ya no alcanzó A recostarse Completamente Bueno Ahí está el cobro Que si bien No está tan angulado Tan esquinado Brenda Alvarado Lo hace más raso Que complica Por lógica Vamos a ver a la máquina Buscando el empate Carneiro para Rotondi Aquí viene el centro El control El derechazo ¡Ahí está! Gol de la máquina ¡Charlie Rodríguez! Llegó el uno por uno En una buena triangulación ¡Carnero para Charlie Para adentro! ¡Ya lleva la torre! Sí, una buena jugada Una triangulación Y teniendo premio Ante esa mejoría Que tuvo en el segundo tiempo Y castigo Tijuana Estamos hablando De cierres del partido Con este Gobea Y bueno Se pintaba así el segundo tiempo Pues azul más jugando En terreno enemigo Y por fin Pudo cristalizar una opción ¡Qué bien! Y reitero lo que dije Al arranque del partido Y a la mitad del partido No me explico Cómo está en la banca Charlie Rodríguez Alex Aguinaga Ya la explicación Sale sobrando Pero muy buena La definición Primero En el centro Que pasa por toda La defensiva De solo es Quintley Ahí vemos Precisamente El centro Pasan por todos El pase hacia atrás Hacia Charlie Y deprime Para los Tuzos Ahí va Chávez Aquí viene Chávez ¡Chávez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! ¡Fútbol! ¡En tus manos! ¡Del C! ¡La especialidad de la casa! Un tiro con potencia Con decisión Como lo sabe hacer Luis Chávez Tony Los Tuzos están Uno a cero A los casi siete de acción Se colocan tres elementos De Pachuca Por delante De la línea de visión De Anthony Silva Y justo cuando empieza La carrera Luis Chávez Se abren Para entonces Abrir ese espacio Por ahí pasa la pelota Y la velocidad Es el factor clave Por supuesto Que un arquero Como Anthony Silva Puede hacer más En este gol Pero la potencia Con la que le pega Chávez Y el poco tiempo Que vio la pelota Son de ter Kevin Álvarez La velocidad Y conducción De Kevin ¡Qué bien lo hace! Se mete a la cocina Servicio Anticipo El disparo La proyección de Kevin Álvarez Primo Hernández Y la mete a Primo Hernández Y la mete Ibañez Pero si le pega en la mano En la liguilla Cuando viene Martín Barragán Prepara el tiro Gol 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 del Puebla Fútbol En tus manos Telcel El rostro de Almada Lo dice todo El Puebla Tiene vida Aquí la repetición Tony Barragán Engañando al guardameta Bien cobrado Eso está claro Eso es obvio Ahora Cómo impactan las circunstancias En los partidos Sale de la fuente Entra Avilés Por una lesión inesperada Del español Avilés comete este penal Discutible o no Como quieran Pero es el que lo comete Y el Puebla Revive En un primer tiempo De sufrimiento Absoluto Para la franja Que mejoró Hacia el final Un poco Sin ser Tampoco muy incisivo En ataque Sánchez nuevamente Para Hernández Hernández Se mete a la cocina Hernández Bailotea Servicio Arrasante El tío ¡Gol! ¡Golazo de Pachuca! ¡Fútbol! ¡En tus manos! ¡Dalse! ¡Javier López! ¡Javier López! ¡La Chofi! ¡Santi! ¡Qué manera de definir Gran jugada de Pachuca! ¡Tres a uno Sobre Puebla! El encare del primo Hernández A su marcación Es muy bueno Como amaga Ir para adentro Sale por fuera Y centra Arras de Pasto Y la definición Pues impecable ¿No? La deja entrar Y le pega de primera intención Al palo más lejano De Anthony Silva Que aún y cuando venía Haciendo el recorrido Pues no le llegas A esa pelota La chocó fuerte Pegada al palo Es un golazo Vaya que lo es Que puede venir el cuarto Aquí está Avilés Prepara Avilés El toque El corto ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gol! 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 ¡Gol del Pachuca! ¡Aparece Kevin para empujar La fútbol en tus manos Telcel Tony Valls Esto ya es una auténtica goleada Ya el marcador empieza a reflejar Más o menos la diferencia Que ha habido en el partido Entre un equipo y otro La presión de Pachuca Roba la pelota el propio Kevin Y ahora hace la pasada por dentro Sabiendo que el central Sale a marcar a Avilés Hurtado Que es el que tiene la pelota Justamente ahí cuando El número 21 Gastón Silva Abre para Atacar a Avilés Ese espacio lo aprovecha Kevin Por eso entra solito Avilés lo ve muy bien Y el Pachuca Casi que liquida el encuentro En los tusos que han tenido Una muy buena presentación ¡Qué importante! ¿No? Cómo centraliza Marino en el área Marino en el servicio ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pachuca! ¡Fútbol! ¡En tus manos! ¡Telcel! Aparece Nico Ibañez Santi Simplemente para empujarla Con la especialidad de la casa De acuerdo contigo La especialidad de la casa Es un gran rematador de cabeza Lo que hace en la recuperación Cómo abre la pelota Ahí el chiquito para Inestrosa Que recorta Y le pone la pelota A segundo palo La marca es muy floja Nunca apareció Diego Álvarez Donde debía Se queda corto Diego de buen Y el remate de cabeza Pues es sin mayor problema Al primer palo Sin posibilidad Esto ¡Qué bien se levantó! Un muy buen brinco De Ibañez Y un cabezazo pegado al palo Pues duró Segundos en la cancha Inestrosa Antes de poner una asistencia Muy buena Dicho sea de paso Ante la descoordinación total ¡Gracias!